Opina también el senador priista Miguel Ángel Chico Herrera, para quien la situación que se vive por parte de cientos de familias guanajuatenses que buscaban apoyos para construir sus casas y que han sido engañados por organizaciones vinculadas al PRI, son muy penosos. Ya se tienen denuncias penales en municipios como Celaya y San Diego de la Unión. Chico Herrera sostuvo que el PRI queda lastimado después de que han sido señalados algunos de sus sectores, como la Confederación Nacional Campesina, como responsables de defraudar a quienes confiaron y buscaban beneficiarse de un programa público de subsidios para la vivienda. Estas son las palabras de Miguel Ángel Chico. El aprovecharse de la necesidad de la gente y no cumplirle, pues es reprobable. Estamos en un país donde desgraciadamente hay muchas necesidades, donde hay mucha marginación y jugar con la necesidad de vivienda de los ciudadanos guanajuatenses no se vale. Si les hubieran otorgado su casa o estuvieran ya viviendo en su casa, bueno, pues tampoco se justificaría porque los programas federales no autorizan a pedir ningún anticipo, ninguna cantidad de dinero.